Me encantaron, una maravilla, me llegaron esos espejos con peinetas a amigos y amigas a la tienda Tokobaru, me llegaron, una maravilla, me encantaron los espejos, son de madera, vienen con un lindo peine, son muy prácticos para las mochilas, para las carteras y miden aproximadamente 9 centímetros, me voy a acercar y ustedes puedan ver la maravilla de este espejo. Miren con un peine, nos voy a acercar el peine ahí para que ustedes puedan ver, miren, es firme, de madera, para que estén siempre peinaditos, peinaditas, bellas o bellos, miren que lindo, se cierra práctico, miren, no ocupa lugar, miren que maravilla el espejo, de madera, miren aproximadamente 9 centímetros, no ocupa ningún lugar, práctico, las carteras, las mochilas o ahora para el día del amor, para el día de la amistad, un lindo regalo. Miren, ¿qué más práctico? Miren este, lo mismo, el mismo diseño, vamos a cerrarlo, práctico, fácil, lindo. ¿Y dónde encuentran estas maravillas? En la tienda Tokobaru, ubicada en la calle Esmeralda 1107 de Valparaíso, amigos. Ahí encontramos esta maravilla, miren el peine, práctico, tiene una hondidura donde se guarda aquí, cerramos el espejo, práctico, lo doy vuelta y listo. Listo los espejos para un lindo regalo, amigos o amigas, ¿qué mejor? ¿Dónde está? Lo mejor, en la tienda Tokobaru. Recuerda, si vas a comprar algo, compra lo mejor, compra en la tienda Tokobaru y vas a quedar como una reina o como un rey. Estamos listos para el día del amor, recuerden que Tokobaru es amor, los espero, vengan por su espejo, atendida por su dueña, nos vemos. ¡Chau!